Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Fernando Tirado, Paulina García, Robles. Sabemos que muchos de ustedes ya están empezando con las vacaciones, pero no se preocupen, nosotros los mantendremos informados de todo, pero pues hay actividad de Liga MX, bien lo dices mucho en la NBA, así que mucho hay que platicar. Sí, arrancó el play-in en la NBA, ayer jugaron los 7 contra el 8 de cada conferencia, hoy jugaron los 9 contra el 10, será por la pantalla de ESPN. Pero nuestro punto de partida es esta charla de César Caballero con el técnico de las Águilas de la América, Fernando Ortiz. Y para seguir hablando del Guadalajara, viajamos precisamente con Hernaldo Moritz. Hernaldo, qué bueno que nos acompañes para platicar del encuentro que tiene en frente a Monterrey, correspondiente de la jornada 12. Ahorita escuchábamos tu pieza, veíamos lo que nos decía Fer respecto a que el Guadalajara no le está pasando nada bien, no ha podido ganar en los últimos 3 partidos, de hecho tiene solo una victoria en los últimos 8. ¿Cómo está internamente el plantel? Y hay que ver además, Pau, gusto saludarte a quién le ha ganado, ¿no? El Guadalajara, equipos de la parte baja de la tabla o que lo estaban pasando mal en ese momento, en esas 3 victorias. El plantel... Este poco o nulo margen de error que tiene el Guadalajara, porque aparte de los 4 partidos que restarían, uno sería contra Cruz Azul, también faltaría Pumas de estos hablados grandes. Entonces realmente no la tienen nada sencillo, pero enfocándose en este partido ante Monterrey, ¿qué estaría presentándole año? Parece que va a repetir en la portería a Raúl Budiño, aunque regrese... ...de los últimos partidos. Bueno, Hernando, como siempre, un gusto nos acompañar, así estaremos al pendiente de este partido correspondiente de la jornada número 12. Todo indica que serán dos ingleses y dos españoles, ¿no? A las finales de la Champions League, veremos cómo es que quedan los cruces. Bien, más adelante les estaremos platicando eso. Quien nos ve en Latinoamérica, quede con ESPN FC. Si nos ven en ESPN Deportes, quédense con cronómetro. Estarán hablando de lo que sucede en la Champions y más. Y nosotros estaremos regresando a las 5 de la tarde, ahora sí ya con todo resuelto. Acá veremos con mucho gusto, también platicando de la previa de los duelos de Play-In este miércoles en la NBA, Atlanta contra el equipo de Charlotte y San Antonio enfrentándose a los Hornets en la Conferencia del Oeste para acceder al siguiente partido y de esa forma ir contra el número uno. En fin, eso lo explicaremos más adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Fernando Tirado, Paulina García Robles, ya con las semifinales de la Champions League. Definida Manchester City enfrentándose al Real Madrid y por el otro lado el Villarreal frente al Liverpool. Dos grandes partidos que ya lo estaremos analizando. No sé si en el fútbol los fines justifiquen los medios, pero ese planteamiento de 5-5-0 le había dado pues relativo éxito al Cholo Simeone porque se traía la desventaja de 1-0 enfrentándose al... Y después de grandes partidos ya están los cuatro invitados a las semifinales. Por eso nosotros vamos con Barak, Feder Barak, para que nos digas para ti quién fue el jugador estrella de la jornada. Y nos da mucho gusto que Manu Martín siga aquí con nosotros para describir, Manu, en una palabra las semifinales que ya se definían después de los encuentros del día de hoy en la Champions League. Así que comenzamos con el encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid. ¿Cómo lo definirías en una palabra? Es que es muy difícil en una palabra. Estoy un poco, como estaba el Manchester City esta noche, un poco agobiado atrás y me tengo que defender. Voy a aceptar una sugerencia que me acaban de hacer. Reservado. Reservado porque es difícil saber... ...específicamente ese título, además de todo lo que se estaba peleando en el torneo local y después de haber visto también la demostración que nos dio el fin de semana ante el Liverpool y hablando precisamente entonces de los Reds también acceden a la semifinal para enfrentarse a un Villarreal que para muchos dio la sorpresa eliminando al Bayern Múnich. Entonces, ¿cómo describirías en una palabra la segunda semifinal? La voy a definir con una palabra y te voy a explicar después el sentido. La defino como magia. La magia... Antes de despedirnos, para ti habrá una final que sea de solo un país y si sí, ¿cuál sería? Si me lo preguntas esta noche y en este momento te digo que sí, que va a haber una final y que va a ser inglesa, pero eso no significa... Pensamos que eliminó al primero de la alemana, que también se habla que es otra de las grandes ligas. Pues bueno, ya estaremos esperando y viendo qué es lo que sucede en estas semifinales. Como siempre, un gusto. Hablando de la Liga MX, uno de los equipos que resurgió o revivió como el ave Fénix fue el América. Todo desde la llegada de Fernando Ortiz al banquillo, que ahora hila tres partidos consecutivos con la victoria. Vamos a escuchar el uno a uno que tuvo con César Caballero. El Sevilla se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. Recordemos que el equipo sevillano se encuentra en la tercera posición y este domingo estará enfrentando al Real Madrid, que se encuentra en la primera posición de la tabla. De esto y más, platicó Martín Einstein con el mexicano, el Tecatito Corona. Escuchemos qué fue lo que le dijo. Fabri, siempre un crack. Disfrútenlo junto a Ernesto Jerez. A continuación, en ese partido, Hawks contra Charlotte. Hoy los dos equipos locales son favoritos por cinco puntos y medio. Tanto Atlanta lo es enfrentando a los Hornets, como más tarde los Pelicans son enfrentándose al equipo de los Spurs de San Antonio. Eso para la gente que nos ve aquí en México, en Centroamérica, quédense con otra edición de SportsCenter, en donde estarán hablando de las semifinales ya definidas de la Champions League. Dos españoles, dos ingleses. Nosotros nos despedimos. Fernando Tirado, Paulina García Robles.